Para poder contener este feroz aguacero, hay que librarse primero de todo mal proceder. Hay que empinarse y crecer, desterrando al egoísmo, darle paso al optimismo, consagrarse a la verdad, pues ningún cambio será si el cambio no está en ti mismo. No hablamos de ser perfectos, viva nuestra imperfección, es tratar que la razón se anteponga a los defectos, es intentar que el efecto permita a cada cubano respirar un aire sano y sin miedos a abrazar, para volver a enlazar tu mano con otra mano. ¿No merece tu atención el esfuerzo colectivo que un pueblo dispuesto, vivo, realiza de corazón? Hay gente en cualquier rincón haciendo a otros el bien, mucha gente que también está firme como roca, y eso que a ti te toca, ¿lo dejarás para quién? Se están jugando la vida los de bata color blanco, mientras otros desde el banco solo observan la partida. Esta es tu isla querida que no debes dejar sola, levántate, haz la ola, olvídate de tu ego, anímate, entra al juego y dale un toque a la bola. Lo hacen las enfermeras, los médicos, los artistas, la prensa, los transportistas, qué decir, las costureras, porque van en la primera avanzada del camino. Así lo hace el campesino, el bombero, el policía. No digas que no sabías, que así se hace el destino. Ven a volar por mi amiga de cuerdas, sé que de mí te acuerdas, por eso no te irás. No hay un rincón en el mundo que no huela a buen cubano, porque el olor del hermano es siempre grato y profundo. Y aunque habrá quien iracundo le moleste la fragancia, advierto que hay abundancia de médicos perfumados que acudirán al llamado sin importar la distancia. ¡Chao! Si vendrán tiempos mejores, eso depende de ti. Si nos vemos por ahí, que sea como pintores que pintan con sus colores un arco iris genial, será la mejor señal de que se suele aguacero, de que quieres, como quiero, un mundo de bien, sin mal. Para ver la primavera no sabemos cuánto falte, pero el trabajo y el arte harán más fácil la espera. Solo basta que se quiera ver la tierra iluminada, llegará, no falta nada. Y mientras eso sucede, ¿quién dijo que no se puede abrazar con la mirada? ¡Suscríbete al canal!